¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No quiero ocultar mis lágrimas Lo que quiero proponer Alcanzar lo que soñé Lo que soñé Para ti Para la presis linteras Cercaron la propiedad Ellos pusieron la previa, se robaron tu libertad. Haces de alambre. Sabe tan ubicarte en el cielo, la zona es donde pueda vivir. Donde todo para todo encontramos tu lugar. ¡Gracias! 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 Sabes que no hay nada, disfrutes la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!